Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, además de las lecturas que hemos tenido de poesía, sí me gustaría leer otro poema de una mujer de Murcia, una poetisa murciana, que tenemos aquí muy cerca, que ha ganado varios premios, literalmente hablando, en el momento actual de la poesía española, es muy importante, y se llama Catiparra. Y tiene, lógicamente, libros publicados, tiene como cinco ya. Este poema no lo voy a explicar porque ni la poesía, como decía Gracia, ni la pintura, ni la fotografía tampoco se explica, pero sí hay que verlo desde el sentimiento especial de una mujer, desde la interioridad especial de una mujer. Se titula Hoja de reclamaciones. Disculpen que reclamen esta página unos pocos minutos de su tiempo. Aún guardo en mi memoria su discurso. Palabras como piedras, que ustedes muy amables nos vendieron, para reconstruir no sé qué fe ni qué milagro. Monólogos de Hugo, demagogia y festín de camaradas. Mentiras y mentiras para matar lo poco que teníamos. Discúlpenme si atento con mis versos a su integridad política. Si pongo en entredicho su espléndido trabajo de parásitos al servicio de un pueblo moribundo. No me malinterpreten. Yo no entiendo de leyes ni de números. Solo soy un poeta, un hombre sin futuro, que reescribe su historia en esta jaula. Nada más que añadir, estimado gusano. Mi corazón lo sabe, por eso late siempre al mismo lado. Gracias.